Señoras y señores, a este artista que voy a presentar, ustedes también lo están esperando. Y mire qué manera de esperar a un cantante que uno quiere escuchar. Porque la verdad que no es fácil estar en ese solazo. Entonces, ¿para qué ponernos a hablar tanto si es que este señor es grande entre los grandes? Tanto en Venezuela como en Colombia. Colombia salió de allá, de los llanos portugueses, de la tierra de Paes, de la tierra del Silbón, a llevar su mensaje glorioso. En las radioemisoras, ¿cuántos temas no le han sonado? Puedo mencionarles uno, que se intitula Ojos de Candela en Marzo. ¿Verdad? Yo quiero que ustedes me le den un aplauso bien grandote, señoras y señores, a un triunfador indiscutible de los escenarios colombo-venezolano. El indio, Julio Camacho. Padre querido, mi compadre llegó a las nueve de la noche y está cantando a las, casi a las ocho del día. Buenos días. Oye, me la calé completa. No me perdí ni un detalle. ¿Dónde está la gente de las Mercedes? Los que vinieron a beber aguardiente. Sirve a trago cantinero, hay cantinero para todos que yo pago. Hoy me voy a emborrachar, emborrachar porque me siento amargado. La mujer que más quería, que más quería, con otro me ha traicionado. Y hoy por su culpa llevo, su culpa llevo una semana tomando. Amigo, dame la cuenta, sirve y sigue despachando, que aunque usted no me lo crea, me está matando un guayabo. Así sea veinte mil, te voy a decir mi pasarse a más largo, póngame un disco que diga que soy un abandonado. ¿Dónde están mis amigos que andan conmigo? ¿Vale los parranderos del sombrero? Producciones Orion Show. Mi compadre Jesús Enrique Tobar y su familia, la churriquera completa. La gente de Santa Rita del Manapírez, cabruta. Oro Llano. Saludo para el técnico de sonido, mi amigo Matalagatica. Para ti hermano querido, la Valle de la Pascua. Don Jesús Tenepe. Yo era feliz y dichoso, iré a compadre cuando la tenía a mi lado. Y hoy me da sentimiento, sentimiento ser por ella despreciado. Al ver cómo la quería, yo la quería y tan mal que me he pagado. Y en lugar de perdonarla, a esa mujer yo hubiera haberla matado. Pero como soy un hombre con un corazón humano, me basta con enterrar su recuerdo en el pasado. Voy a dejar de tomar, porque ya cuenta me he dado que en el juego del amor, ella perdió y yo he ganado. ¡Ahí quedó esa! A esa mujer que yo vine, no a echar cuentos ni a gritar. Es Carle. Para ti, para tu hija. Para sus amigas. La gente de Amazonas, con cariño para ustedes. El amigo José Luis me dieron que lo saludara, que está de cumpleaños. Ya se terminó el despecho, sin andar en la rocola. Sin andar bebiendo caña, porque creo que no es la forma de beber. No es la solución, eso mata a las personas. Ya se terminó el despecho. El corazón no es de hierro, los varones también lloran. Cuando uno entrega su amor, y llegan y lo traicionan. De tanto y tanto pensar, se le funden las neuronas. El alma se siente triste el día, que la dejan sola. Por fin conseguí olvidarla, después que me echó esa broma. Le di mi querer sincero y lo tiró por la borda. Mi mundo en el desespero, por poquito y se desploma. Y ella anda por la vida libre, como una paloma. ¡Que le vaya bien, vale! Sin copas ya la olvidamos. Aguardiente no es remedio. Para guayabo no. Zurita. Aguardiente no cura guayabo, hermano. ¿Verdad que no, Domingo? Lo que hace es echarlo al verde. Y agravar la situación. El que no haya pasado guayabo, no es hombre, hermano. Después de tanto llorar, hoy río lleno de gloria. No te preocupes, mujer, mi corazón te perdona, las cosas malas se olvidan y el tiempo todo lo borra. Voy a seguir adelante, y con mi fe protectora, agua que no esté beber, se debe dejar que corra. Soy demasiado feliz, los pesares no me agobian, vivo tranquilo y contento al lado de mi señora. Sin copas ya la olvidé, es un guayabo sin sombra, estoy lleno de alegría porque nada me trastorna. Adiós, que te vaya bien y sea una mejor persona. No quiero nada de ti, amores, tengo de sobra. La grabamos con Ramón Gama en el bajo. Hoy Ramón no lo he visto zumbando uñas, chicos. Pero tenemos a esta calidad de músico. Más allá de aquel palmar, mujer bonita, fue donde te conocí. Con las lágrimas afuera te rogué que me quisieras, pero no lo conseguí. Más allá de aquel palmar, mujer bonita, fue donde te conocí. Con las lágrimas afuera te rogué que me quisieras, pero no lo conseguí. Sentí una alegría de amor el primer día que te vi. Después me quedé muy triste cuando no te convencí. ¿Por qué no te equivocaste? Es como yo me confundí. Como me dijiste, es que no me hubieses dicho que sí. No hay de que más ofrecer a ti hasta el mundo te ofrecí. Y al ver que no me querí en cualquier caballo y salí. Agarré un camino largo, preso de este frenesí. Solitario y despechado, cabalgando amanecí. En las Mercedes del Llano, emparrantado con ustedes. Bueno, las Mercedes del Llano me hacen recordar tantas cosas bonitas. Travesías que hice con uno de mis grandes amigos, mi gran hermano, y que Dios lo tenga en la gloria, mi tocayo Julio Pantoja. Desde la hermana República, digamos que Venezuela y media la recorrimos también. Sí, por ahí me dijo un amigo, tú fuiste el que dijiste que no hay Julio malo. Le dije, no. No hay Julio malo. Porque hasta el mes de Julio es bueno, porque hay que arrancar las cachapas con el cochino abrigo. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí, técnico? Que nos cayó el volumen del arco, vale aquí. No sé, voy a llorar. ¡Técnico! Yo veo como un agarrabo que se metió en esa joda. Producción de Estorio Linchón. Estuve un tiempo a sonar, puló, me la pasaba llamándola, por poco no me morí. Lleno de melancolía fui donde no conocía, ya no lo recorrí. Estuve un tiempo a sonar, puló, me la pasaba llamándola, por poco no me morí. Lleno de melancolía fui donde no conocía, ya no lo recorrí. Bajo de un araguanel me dio sueño y me dormí, volando sobre las flores me despertó un colibrí. Oye una voz que decía que me acordara de ti, aunque las caricias tuyas y que no son para mí. Las palmeras me congelan cuando paso por ahí, la tristeza me se interesa pero yo me arrepentí. Menos mal, gracias a Dios, siquiera reconocí que en el juego del amor que ya ganó y lo perdí. Arpa vieja, muchas gracias. Para los que beben aguardiente y a las mujeres con el pétalo de una rosa. Por un capricho te alejaste de mi lado, para seguirle los pasos a otro querer. Has fracasado, el destino te ha fallado, ese amor te ha traicionado, no supo corresponder. Yo soy el mismo, no me he cambiado en mi vida, si lo siento igual contigo, no debes comprender. Me duele mucho todo lo que te suceda, no importa que me critiquen, que te quiero defender. Yo soy el mismo, no me he cambiado en mi vida, si lo siento igual contigo, no lo debes comprender. Me duele mucho todo lo que te suceda, no importa que me critiquen, que te quiero defender. Viven las mujeres, hechos para las mujeres, producciones Orion Job. Ramón Gámez, recuerda que lo grabamos allá en Caracas, con el maestro Ramón Becerra. Y el maestro, el zulto de oro de Venezuela, Jesús Rodríguez. Así es la vida, unos ríen, otros lloran, y otros van por el mundo del placer. Yo soy conforme de vivir como he vivido, nunca me doy por vencido, yo sé ganar y perder. Así es la vida, unos ríen, y otros lloran, y otros van por el mundo del placer. Yo soy conforme de vivir como he vivido, nunca me doy por vencido, yo sé ganar y perder. Cuántos amores se han amado locamente, y han tenido que olvidarse, muchas veces sin querer. Cuántos errores cometemos en la vida, olvidando que el amor no es para jugar con él. ¡Ahí vamos! Luz verde, luz verde para esta canción. ¿Dónde estará la churriquera del sombrero? Los que beben aguardiente. Bendita sean todas las mujeres, vale. Canto para no llorar, me van a ayudar, y ya que el despecho me ahoga. Si se la saben, vale. Canto para no llorar, y ya que el despecho me ahoga. Guayabo, quédate quieta, todavía no te conformas. ¿Cuándo hay precios que le pagan a uno cuando se enamora? Ayer me reía con ella, sin ella mis ojos lloran, sus labios que eran dulcitos, hoy la amargura lo borra. Le han echado la alegría, con lo fresco de la aurora, y una promesa agoniza porque la han dejado sola. De tanto y tanto pensar, un gran dolor decepciona, nunca llegué a imaginar, que me jugara una broma. Casi que le doy la vida, y la tiro por la borda, me dejó solo y voló como un herrán de paloma. ¡Mátame, guayabo! Producción es Orion Show. Aguardiente no mata licor. Ah, que es el que no mata guayabo, perdón. No mata guayabo. Ya lo hemos hecho por prueba. En barranda cualquiera, ojalá haya la oportunidad. Alcalde, y en un futuro, crece el techo un pelo pa' allá, a esa altura. Me voy a olvidar de ella, sin andar en la rocola, sin un trago. Claro que uno no es de hierro, porque el hombre también llora. Si cuando uno quiere a alguien, que ese alguien lo traiciona, lo aconcoja la tristeza. El alma se siente sola, el tiempo es un buen aliado y a los pesares los borra. Voy a seguir adelante, con mis ansias luchadoras. Hay que ser perseverante, para llegar a la gloria. El agua que no se bebe, hay que dejarla que corra. Por mujeres no se sufre, porque hay mujeres de sobra. Esto ya se ha hecho en costumbre en Venezuela y allá en Colombia también. Canto para no llorar, ya que el despecho me ahoga. Canto para no llorar, ya que el despecho me ahoga. Canto para no llorar, ya que el despecho me ahoga. Canto para no llorar, ya que el despecho me ahoga. Canto para no llorar, ya que el despecho me ahoga. Ayer me reía con ella, sin ella mis ojos lloran. Sus labios que eran dulcitos, hoy la amargura la borra. Ya me ha echado la alegría, con lo fresco de la aurora. Y una promesa agoniza, porque la han dejado sola. De tanto y tanto pensar, un gran dolor decepciona. Nunca llegué a imaginar, que me jugara una broma. Casi que le doy la vida, y la tiro por la borda. Me dejó solo y voló como un errante paloma. Vuelto Leña. Producciones Orion Show. Y la parranda continúa. Hasta que el cuerpo aguanta y el bolsillo. Ese es el que manda. Hay 300 canciones más o menos. Quiero darle una noticia. Ya está en las redes mi nueva producción. En Youtube lo pueden bajar, son 19 canciones nuevas nada más. ¿Dónde está? Sin copa ya la olvidé. La que cantamos ahora. Me voy a olvidar de ella. Sin andar en las rocolas. Me voy a olvidar de ella. Sin andar en las rocolas. Sin un dragón perdiente. Sin un dragón perdiente. Pienso que existe otra forma. Pa' demostrarle a la vida. Que es linda y encantadora. Claro que uno es de hierro. Claro que uno es de hierro. Porque el hombre también llora. Si cuando uno quiere a alguien. Y ese alguien lo traiciona. Lo conpoja la tristeza. El alma se siente sola. El tiempo es un buen aliado. Y a los pesares los borra. Voy a seguir adelante. Con mis ansias luchadoras. Hay que ser perseverante. Para llegar a la gloria. El agua que no se bebe. Hay que dejarla que corra. Por mujeres no se sufre. Porque hay mujeres de sobra. Un millón de gracias. Con esto me despido. Y le dejo el turno a mi hermano Domingo García. Que obediente mi caballo. Que apenas muevo una mano. Piensa que quiero correr. Te voy a dar rienda suelta. Pa' que corra como quiera. No la voy a detener. Que obediente mi caballo. Que apenas muevo una mano. Piensa que quiero correr. Le voy a dar rienda suelta. Pa' que corra como quiera. No la voy a detener. Corre caballito corre. Corre si quieres correr. Pasa por el vecindario. Que se te escuche el trofeo. Y que la gente comente. Oye a donde va el loco aquel. Coray pasó que se mata por culpa de una mujer. Si el caballo se le enollabara. No pobre de él. Corre caballito corre. Corre si quieres correr. Corre. Corre si quieres correr. Corre. de una mujer, si al caballo se le golla a Barajo, pobre de él. ¡Arpa! Saludos para la marrereña, todos los barreros, hermano Mancio Barrero. Compadre, mi compadre de Guayabal. Padre Ramón Aponte. Producciones Orion Show. ¡Qué gente de Malagüero! ¿Cómo es que a este caballero le van a desear la muerte? ¡Eso no puede pasar! Yo soy un género audaz y además soy buen jinete. ¡Qué gente de Malagüero! ¿Cómo es que a este caballero le van a desear la muerte? ¡Eso no puede pasar! Yo soy un género audaz y además soy buen jinete. ¡Corre caballito, corre! ¡Y hoy es mi día de suerte! ¡Hoy me dirá que me quiere! Mi corazón lo presiente. Y si me dice que no, hay que tener razón la gente Como yo arriesgo la vida porque no se lo merece Menos mal que mi caballo me entiende perfectamente Corre caballo, corre, hoy es mi día de suerte Hoy me dirá que me quiere, mi corazón lo presiente Y si me dice que no, hay que tener razón la gente Como yo arriesgo la vida porque no se lo merece Menos mal que mi caballo me entiende perfectamente Buenos días, se les quiere muchísimo Upa, 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 upa El limpio Julio Camacho Triunfar de nuestro control venezolano Vamos a brindarle un fuerte aplauso para despedirnos mi gente Hola, hola Hola, hola Vamos, gotalón Upa Upa Upa